El rugby subacuático se remonta por allá hace muchos años en Alemania, donde los buzos en época de invierno, al no poder estar buceando, intentaron buscar algo que los mantuviera en estado físico y fueron a una piscina. Entonces inventaron el rugby subacuático y le empezaron a dar forma con un juego de la piscina. El rugby subacuático es un deporte en 3D que se juega especialmente en piscinas que tengan una profundidad mayor a 3.50 metros. Se juega con seis jugadores en el agua y seis jugadores que están fuera del agua y hacen relevos continuos. El objetivo del juego es meter un balón que tiene flotabilidad negativa dentro de una cesta que está anclada al fondo de la piscina. Bueno, el deporte es de contacto, pues como su palabra lo dice, rugby. Como en todo deporte está el arquero, está el defensa y está el delantero. La fusión del portero es como estar encima de la cesta, evitando que nos hagan pues como gol. El defensa está debajo de la cesta, acostado en el piso, alejando con las aletas sin dar pues ninguna patada a los jugadores. Y el delantero lo que hace prácticamente es robar el balón, ir a robarle, ir a quitarle el balón al jugador que está intentando entrar a quitarnos del portero para meter gol. Y el delantero lo que está en la cesta, es el que está en la cesta, es el que está en la cesta. La idea es cubrir como la posición, es decir, si yo soy defensa y tú también eres de defensa, entonces yo estoy abajo y tú estás arriba respirando. Y cuando yo suba tú prácticamente ya estás abajo y yo estoy arriba como descansando, respirando para irte a relevar también. O sea, es como para mantener uno de los dos jugadores siempre en el fondo y mantener un volumen de ataque. Lo más importante para jugar este deporte yo creo que son como las ganas pues, porque ya lo otro se aprende muy fácil. El manejo básico del equipo pues de pulmón libre es muy sencillo, jugamos con aleta, careta, snorke y gorra de water polo para proteger los oídos. Se debe saber pues como nadar y ya unas otras pues como técnicas que le enseñamos que es el golpe de riñón como para poder bajar al fondo y evacuar el snorke para respirar y no sacar la cabeza del agua. Empezas a manejar mucho las manos, los pies, empezas a jugar con el balón, empezas a moverlo de un lado para otro, empezas pues como a ser más vivo, más inteligente, por así decirlo. A saber por dónde coger el portero para hacerle gol, a saber cómo posicionarte para defender, eso es pues como en medio pues como de la calentura del juego y todo eso. Tienes que ser muy consciente pues como de eso, tienes que ser muy hábil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!